Hola amigos de Youtube como estas el día de hoy tenemos la teoría de que hubiera pasado si Goku era poseído por Kakaboto. Antes de empezar creo decides que es un especial de Ayoen y recuerda que se suscribe al canal activa la campanita y dale like. Bueno sin mas empecemos. Todo comienza en la saga de Cell cuando Gohan lograría alcanzar el Super Saiyajin 2 me este dando una paliza a Cell haciendo que este expulsaría va a numero 18. Cell a ver furioso lo que estaba pasando y Gohan le daba mas golpes a Cell haciendo que tambien expulsaría al androide 17. Cell decidio acto destruirse para destruir toda la tierra pero Goku hagas el plan de Cell. Decidio teletransportar a Cell en el planeta de Kaiosama como es la historia original pero esta vez Goku dejaría a Cell haciendo que explotaba. Pero Cell sobrevivió y en este momento ser de lanza una energía maligna a Goku. Goku tendría el peor dolor su cabeza estaría llena de maldad sufrimiento y destrucción ya no hay amor. Y Goku se ha convertido en Kakaboto. Tengo que aclarar es que Kakaboto era el lado malvado de Goku que se perdió a golpearse la cabeza cuando era niño luego sigamos. Toda se queda sorprendido saber el aspecto de Goku. Kakaboto mira hacia Cell y terminó matándolo desintegrando por completo. Y los guerreros Z se fueron al templo sagrado para revivir las personas asesinadas por Cell y retira las bombas de los androides 17 y 18. Después Kakaboto le pide a Shenlong que lo haga inmortal y puede respirar en el espacio. Después de eso los guerreros Z intentar pelear con Kakaroto pero Kakaroto era más fuerte que ellos. Gohan se acercaba a su padre y dice. Papá papá puedes escucharme por favor papá soy tu hijo Gohan no me reconoces. Goku con una mirada fría ve a Gohan y le dice a todos. Ustedes son unos malditos pedazos de basura creo que por favor entrenar algún día no sacaba de cada uno de ustedes. Así que Goku se marcha al espacio para buscar planetas y otros sujetos más poderosos. Después de eso los guerreros Z regresaron a sus respectivos hogares. Gohan a regresar a su casa le dice a su madre que Goku murió. Pues de toro tal como pasó en la historia original Trunks regreso al futuro y Gohan estaba muy triste así que Gohan tenía una idea y fue al bosque para entrenarse cada día. Siete años después. Kakaroto viajó planetas para buscar enemigos más poderosos y después destruir planetas pero la vida había continuado. Gohan asistiría a la preparatoria y conocería a Videl y se iba a las calles a proteger a ciudad del Grand Saiyaman. Nació Goten Trunks creció. Y mientras tanto Kakaroto llegó el lugar y destruyó el huevo de Majin Buu para evitar su despertar. Babidi a ver eso se asustó mucho y dice. Nooooooo Majin Buu. Goku toma a Babidi de la cabeza y con la mano aplastó la cabeza y Drácula iría a atacar a Kakaroto y Kakaroto le clava en el pecho con una sola mano y se iría y dice. Adiós rey de las tinieblas siempre te recordaremos pero ya no te soportó más. Así que Goku le lanza una bola de energía matándolo. Y después se va a la tierra después de un año. Vegeta quería acabar con Zeya pero Goku se ha convertido en un ser malvado ahora a pasar una semana más. Vegeta quiere vengase el demonio de su rival. Ja ja ja. Acabé con esas sabandijas demos esperaron desde hace 8 años. No puedo creerte Kakaroto no tienes corazón eres frío y un asesino donde está el padre que amaba a Egoan donde está el padre que siempre amaba a tu esposa y salvar a la tierra. Vaya vaya pero que príncipe de los Saiyajin era inútil vámonos a pelear y cuando yo gané te arrancaré los dedos y me los comeré ja ja ja. Está bien demonio quieres matarlos a todos pero yo tengo que proteger a Bulma y a Trunks y espero que no sea así. Así que Goku y Vegeta comienza una pelea épica no es como otra será un poco diferente y tenía una muerte la cual es desgarrador. Bueno amigos de Youtube si te ha gustado el video en tenga un feliz Ayoen a todos muchas gracias.